Yo siempre dije que al amanecer No puedo decirte que te quedes hasta mañana Que dice que te quedes hoy en tu sueño Y quiere que te quedes el sentimiento Que llevo tan dentro y me encuentro tanto Que me cayó cuando me encuentro Porque te quiero no contar Que era un pez de nada de esto Tocando en el respirar Reteniendo lo del viento Porque te quiero disfrutar Tocando en el circo abierto Más beso y el más bonito Más bonito el universo Para subir a un pezado Con cara de pena Y tocarte una pena Si se me vea Tienes en la pareja Porque no me encanta Un alma por aquí Por la lucha llena Porque está muy debilidad Y se está volviendo la alma Porque allá De toda la vida Porque soña no la toca Pero cuando se ponga buena A liderar tu venta en la boleta A la vez y por luz blanca y sincera Esta noche Quiero morirme a tu muera Porque te quiero como el mar Que era un pez de nada de esto Cuando le de respirar Tocando en el dolor del viento Porque te quiero disfrutar Y sin duda En duda eres el primer Y sin duda eres el primer Un paseo y amas por el día Y al ciclo del universo ¡Bien! ¡Bien! ¡Santa, la guitarra! ¡Bien! ¡Vamos! 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 No os crezcáis tanto que no os va a gustar nada lo que os voy a decir voy a defender al tan machacado género masculino. ¿Por qué? Sí, 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 sí. Exactamente. Porque os voy a decir una cosa, queridas mujeres mías. Son ustedes un poco egoístas de vuestros atributos sexuales. Que lo digan los hombres. ¿Sí o no son egoístas? ¡Sí! Tú sabes lo que es un chaval. un chaval que está ahí entra estamos de fiesta, no vamos a un bar entra para allá y ve a una chica y dice esta va a ser palpechín ¿eh? palpechín y la tiene ahí entre ceja y ceja toda la noche la marca como los leones a las lebras igual lo mismo así, la va marcando la va marcando, la va cercando y cuando ya está medio coja la entra ¿sabes lo que es para ese chaval que lleva toda la noche trabajando, trabajando, trabajando encontrarse que la chica lo único que le dice es habla con mi mano esto es y luego claro, la que habla en casa es la mano no habla con mi mano no puede ser eso produce un sentimiento en el nombre nos sentimos como violinistas ¿sabes lo que es la violinista?